Tiburcio, Viernes Santo, Cristo me ama y se entregó por mí. El Viernes Santo será el 6 de abril. Es el gran día del amor, el día en que Cristo se entrega por mí. Nadie tiene más amor que aquel que da la vida por su amigo, dijo él, y él la dio por nosotros. Prisión, escupas, insultos, llagas de flagelación, corona de espinas, cruz a cuestas, clavos dolorosos, y suplicio de cruz. ¿Podrá haber más amor? Cristo muere para que yo tenga la vida, para que la tenga en abundancia. La vida que me da Cristo es la vida de Dios. Por eso soy hijo de Dios, Dios con Dios. Y cómo no, si soy participante de la naturaleza divina, Cristo con su muerte, perdona mis pecados. Cristo con su muerte me hace justo. Cristo me hace santo. Santo con él. Por todo esto puedo decir, el árbol de la vida es tu cruz, oh Jesús. Adoramos de Cristo y bendecimos de, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El viernes santo no es día de tristeza ni de luto. Es un día de alegría, porque en él Cristo triunfa de la muerte y del pecado, vence el mal y aplasta al demonio. Y Cristo no murió para quedarse muerto. Resucitó el tercer día. Aleluya hoy, viernes santo. Jamás podemos disociar la resurrección y la muerte en el caso de Jesús. ¡Gloria al Cristo poderoso que con su muerte derrotó la muerte! ¡Gloria al Cristo victorioso que me regala la vida y me hace a mí triunfante y victorioso con él! ¡Que Cristo resucitado les regale la vida, muchachos! ¡Es mi bendición!